Ya se comienza a sentir la recuperación económica, sin embargo, hay que mantener la guardia alta para evitar contagios y que se pueda dar un retroceso en el semáforo epidemiológico. Así lo mencionó Álvaro Solizaje, representante de los comerciantes del Centro de Playa del Carmen. Explicó que los números subieron bien durante la temporada de Semana Santa, al mismo tiempo calificó de aplaudible las acciones del gobierno del estado en priorizar la recuperación económica, además de intensificar las medidas preventivas para evitar repuntes en los contagios por COVID-19. Se incrementa la movilización y se incrementa el consumo, entonces este es un buen signo de que estamos ya recuperándonos. Y obviamente la labor y la política económica de parte del gobierno del estado, que está haciendo el equilibrio entre la recuperación económica como una prioridad, y el que no haya un contagio, también es el exhorto, que no suban los niveles de contagio, o sea que la mayor movilidad, no vayamos a caer en un mayor número de contagios que volvamos a pagar la factura. Entonces, creo que el gobierno del estado está haciendo un buen trabajo, haciendo las políticas públicas de tener como prioridad la recuperación económica, también que no se eleve el nivel de contagio, y nosotros como comerciantes estamos comprometidos, y es un exhorto, a que sigamos con los protocolos de sanidad. Por otra parte, hizo un llamado al sector empresarial y pequeños comercios a eficientar sus recursos, pues muchos están pasando por problemas económicos, pues para sobrevivir a la pandemia tuvieron que solicitar préstamos y les está llegando la hora de pagar. Exhortar a todos los comerciantes a que hagan un uso estricto de sus recursos, la época es difícil, no es nada fácil para nadie, está el tema de que muchos comerciantes se endeudaron en la pandemia, y no hay plazo que no se cumpla un tiempo que no haya para pagar, entonces se están cumpliendo ya esos tiempos, la gente que venía endeudada tiene que pagar sus deudas y están viéndose en serios problemas financieros, entonces hacer un uso estricto de sus recursos, aplicarlos de manera racional. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.